Hijo mío, sé que en tu corazón hay momentos de incertidumbre y miedo, que a veces sientes que las circunstancias de la vida te superan y que las dudas nublan tu fe. Pero quiero que escuches atentamente lo que tengo para decirte, confía, porque mi amor por ti es infinito. Desde el principio, cuando te formé en el vientre de tu madre, te he amado con un amor que no tiene límites ni condiciones. No hay nada que puedas hacer para disminuir ese amor, ni hay situación alguna que pueda separarte de mí. En los momentos difíciles, cuando el dolor o la soledad se apoderen de ti, recuerda que yo estoy aquí, más cerca de lo que imaginas. Mi amor no se mide por tus éxitos o fracasos, mi amor simplemente es eterno y perfecto. Yo te conozco mejor que nadie, conozco tus pensamientos, tus luchas y tus anhelos más profundos. Y aún así, te amo con un amor puro y verdadero, un amor que nunca cambia. Cuando sientas que no puedes más, cuando el peso de la vida te agobie, ven a mí y descansa en mis brazos. No te preocupes por entender todo ahora, algunas respuestas llegarán con el tiempo, y otras, sólo cuando estés ante mí en la eternidad. Pero lo que debes saber hoy es que mi amor por ti no tiene fin. Yo tengo un propósito para tu vida, uno lleno de esperanza y paz. Cada situación que atraviesas es parte de un plan más grande que sólo yo conozco, y aunque no puedas verlo ahora, confía en que yo estoy obrando en cada detalle. Permíteme ser tu refugio, la roca sobre la cual te apoyas. Yo no te prometo un camino sin obstáculos, pero sí te prometo que nunca caminarás solo. Mi amor es la luz que disipará tus temores, el escudo que te protegerá y la fuerza que necesitas para seguir adelante. Confía en mí, porque yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Recuerda que mi amor es constante, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No importa cuán grande sea la tormenta, mi amor es más grande. No importa cuántas veces caigas, mi mano siempre estará extendida para levantarte. Así que, en este momento, entrégame tus cargas, tus preocupaciones y tus dudas. Descansa en mi amor infinito y deja que mi paz llene tu corazón. Confía, hijo mío, en mi amor que todo lo puede, todo lo transforma y todo lo renueva. Quiero que sepas que tus lágrimas no son ignoradas, yo las recojo una por una y las guardo cerca de mi corazón. Conozco el dolor que llevas dentro y las palabras que nunca pronunciaste. No hay detalle de tu vida que se me escape, y en todo ello, te digo que mi amor es la respuesta. Cuando los demás te fallen, cuando te sientas incomprendido o rechazado, vuelve tu mirada a mí. Yo soy el que te comprende plenamente, el que te acepta tal y como eres, y el que ha derramado su vida para darte la salvación. No temas al futuro, porque yo ya estoy allí, preparando el camino para ti. A veces, lo que ahora parece un desvío, más adelante será revelado como una bendición. Así que no te angusties por lo que no puedes controlar. Yo soy quien sostiene el universo, y con mucho más amor, sostengo tu vida. Mi amor es la raíz de tu esperanza. No importa cuán oscuros se tornen los días, siempre habrá luz en mi amor. Es un amor que no depende de tu esfuerzo o de tus méritos, sino de mi naturaleza inmutable. Porque yo soy amor, y en ese amor te has encontrado y siempre te encontrarás. Te conozco en lo profundo, incluso más allá de lo que tú mismo conoces de ti. Sé de tus miedos ocultos, de tus luchas silenciosas, de esas oraciones que haces en la soledad y el silencio de tu corazón. No creas que estoy indiferente a tus necesidades. Yo soy el mismo que calmó las tormentas y multiplicó los panes. Mi poder no ha menguado, ni mi deseo de cuidarte ha cambiado. Porque te amo, porque eres mi hijo, y porque todo lo que me pertenece también te pertenece a ti. Así que hoy te invito a descansar en esta verdad, mi amor por ti es infinito. Permite que esa verdad inunde cada rincón de tu ser, que sane tus heridas y que te dé fuerzas para seguir adelante. Porque confía, hijo mío, lo que he comenzado en ti, lo completaré. Mi amor no se detendrá hasta llevarte al lugar de plenitud que he preparado. Abraza mi amor y deja que te guíe, porque en mi amor encontrarás todo lo que tu alma necesita. Recuerda, las pruebas que enfrentas no son un reflejo de un castigo, sino de una obra maravillosa que estoy realizando en tu vida. Las grandes montañas en tu camino no están ahí para detenerte, sino para que, al escalarlas, descubras la fortaleza que te he dado. Cada caída, cada lágrima, es un recordatorio de que te levantas más fuerte, más sabio, y más cerca de mí. No te apresures, ni te impacientes. Yo trabajo a mi tiempo, un tiempo perfecto que tú aún no puedes comprender completamente. Así como las estrellas brillan en la oscuridad más profunda, también mi amor resplandece en tus momentos de mayor angustia. Permanece en mi amor, y verás como tus caminos se enderezan, como tus sueños se alinean con los planes que tengo para ti. Confía, porque te amo con un amor eterno, un amor que nunca falla, un amor que siempre te sostiene, aun cuando todo lo demás se derrumba.